¿Qué pasa con el equipo? Este es un equipo que juega bien con la pelota, lastimosamente uno no puede aguantar 60-70 minutos con un hombre menos, inclusive llega al gol y eso nos da más ánimos todavía de aguantar el marcador, de seguir jugando, pero bueno al final no se pudo rescatar los tres puntos, pero creo que se suma un punto y quieras o no es un punto importante. Bien contento, la verdad que hace mucho no hacía un gol, pero me quedo con la entrega que tuvo el equipo, con la fuerza, con las ganas y yo creo que eso nos va a llevar a conseguir resultados importantes. Se dio pelea, se hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo, yo creo que el desgaste fue bastante, todos corrimos, todos metimos, pero bueno Pachuca es un equipo que juega muy bien, un equipo que tiene jugadores importantes, que tiene una dinámica bastante buena y bueno uno con un hombre menos se nos complicó, nos pelotearon, nos llegaron y bueno al final no meten el gol, pero bueno hay que seguirle, hay que seguirle y pensar en lo que se viene. Felicitar, la verdad que a mí me impresionó mucho la afición del Atlas, de pronto cuando uno estaba en otro equipo de pronto no miraba eso, pero yo creo que en esos partidos desde que llegué al Atlas me he dado cuenta que esta afición es una afición importante, una afición que es fiel a su equipo y que merece, merece buenos resultados. Este equipo va a trabajar, este equipo va a esforzarse más aún para poder darle resultados al equipo, resultados que los hagan felices, que lo puedan disfrutar.